muy buenas a todos, bienvenidos a mi canal de los escudos de la fuerza, aquí está el capítulo más de Skyrim y seguimos en la miniserie de la guerra civil y en el bando del imperio ya hemos hecho reconquistar el pálido, reconquistar la guilleta, ahora nos tocaría reconquistar la comarca de hibernalia y creo que este sería el penúltimo capítulo antes de la guerra final, que es atacar a ventalia y bueno, digamos que creo que, creo que sí, vale, había una misión que si queremos hacerla, ya lo subí en misiones sueltas, una misión que hay que hacerla, creo que es antes de salvar carrera blanca para que todo quede en entregua, vale, todo quede en entregua y se acabó, pero bueno, el capítulo anterior hicimos el tributo convincente que fuimos a, bueno, a charlar, sí, a charlar, sí, sí, a chantajear, mejor dicho, a Nouriel, que sabéis que los nombres y yo nos llamamos muy mal bueno, la chantajeamos, informamos a la legada y bueno, nos mandó a donde estaba la caravana y la atacamos y la cogimos para nosotros y ya está y después nos mandó a la batalla por el fuerte muro verde, que bueno, como la anterior batalla por el fuerte, es ir, matar a todo hasta que se baje el porcentaje y se acabó, pues no tiene más pues ahora nos tocaría, pues eso, hibernalia y vamos a ver si no está bugueada la misión ni nada por el estilo, espero que no que ya me tocaría mucho la moral ¿Qué te has alistado en la legión? pero bueno, vamos a ver ¿Algo de qué informar? El general y yo tenemos nuestras diferencias, pero él es la esperanza del imperio y de Skyrim Bueno, me presenta para solicitar trabajito Tu objetivo es el fuerte Kastaf Los rebeldes tienen a nuestros hombres prisioneros allí Quiero transformar ese hecho en una ventaja He enviado hombres a explorar la zona Debes reunirte con ellos, encontrar la forma de infiltrarte, liberar a nuestros hombres y tomar el control del fuerte No esperarán un ataque desde el interior Esto no será fácil, pero por eso te envío a ti ¿Te ves capaz de asumir la tarea? Claro que sí Nada que no pueda manejar Que les quede claro a esos rebeldes que su causa es inútil Bueno, no lo he enseñado Estamos aquí en el campamento este Están aquí Forma de llegar más fácil y más rápida Este es el crucero de Alba ¿Vale? Es tiki 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 por aquí Aquí es donde está lo de la pesadilla Es de aquí tirar todo recto Y lo encuentras No hay pérdida Y bueno, a ver, la misión ¿Dónde tenemos que ir? El fuerte este dichoso El fuerte dichoso está Akana Akana Y no lo tengo identificado Bien Vale Vamos a ver ¿Dónde puedo ir? Bueno, desde aquí La posada El portal nocturno De aquí Yendo todo recto por aquí Venga, vamos Vaya No voy a perder más tiempo Bueno, desde aquí Esta fue la posada Si os acordáis De... Nos fuimos a preguntar Por el mensajero Así que es todo recto para allá Para allá Así que vamos Vamos Vámonos 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 Aquí tienen un pequeño laguete Para pescar Y tomarse un bañito Y todo lo que quieras Sí Así que vamos para acá Bueno, esta misión Creo que es parecida también A la de... Bueno, casi todas las misiones Son muy parecidas Por no decir que es un copy-pega ¿Vale? Por no decir que es eso Yo diría que es un copy-pega Sí Las misiones De la guerra civil Son un copy-pega La verdad Pero bueno Son idénticas Y ahora veréis Cuando suba La otra miniserie Pero bueno Vamos por aquí Y ahora duda es ¿Es por allá? ¿O esto sigue siendo por aquí? Creo que es por aquí Creo que es por aquí Si no me equivoco Puede que me equivoque La flechita está acercándose mucho Aquí es ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Pero tú qué haces? Soburro Vamos a bajar Fuera, caballito Vamos a ir con ellos Venga A ver ¿Dónde vais? ¿Dónde vais? Mangurrianes ¿Dónde vais? Lo que los rebeldes suelen olvidar Es que es el imperio El que mantiene el dominio Alejado de Skyrim Mangurrian, Mangurrian ¿Dónde vas? ¡Mangurrian! ¡Mangurrian! Deja que... Estoy deseando de esto Eh, oye ¿Pero tú has visto qué sitio? Está tan frío Que mi aliento Se convierte en carámbanos ¿Qué hacemos aquí arriba Esta noche? Supongo que Tulio Quiere comprobar Que todo está bien atado Antes de lanzar Una campaña en serio Contra la marca oriental En cualquier caso Me alegro de que estés aquí Otra vez nos superan En número Más que cuando Capturamos aquella carreta Pero si trabajamos juntos Podremos conseguirlo A ver, ¿cuál es el plan? Hay una rejilla En el exterior de la muralla Según parece Solía estar cubierta Por la nieve No creo que sepan Que está ahí Por su aspecto Yo diría que conduce Directamente al interior De la prisión Necesito que te cueles Ahí dentro Que liberes a nuestros hombres Y que mates A quien te cruces Cuando rescates A los prisioneros Sal al patio Haremos guardia Aquí fuera Y entraremos En cuanto oigamos Ruido de lucha Espérate, espérate Mangurrian se va para allá Míralo, míralo Mira como se cae Mangurrian, ¿dónde vas? Míralo, míralo El día de Mangurrian Estoy en ello Deberías esperar A la noche Antes de colarte Que Talos te guarde Vale Ahí en el Mangurrian Me he quedado Sin la antorcha No pasa nada Voy a ponerme el escudo Y había que ir En sigilo Vale Hay otra parecida también Con los Capas de la tormenta Yo os digo La misión es en sí Los lugares no Pero las misiones Que son un poquito Copy-pega He detectado Son los que me están detectando Son los de atrás Vamos a ver Hola Zorrete Zorrete Son las 4 de la mañana Vamos a ver Vamos a esperar Que se haga un poquito De noche Sí Que se haga de noche Que Sí 4 de la madurada Tengo que he esperado Que se hiciera de día A ver Vamos a ver Vamos por aquí Que sí Que se haga de noche Vamos a ver 4 horitas Venga va 4 horitas más Si eran las 8 de la noche 6 6 7 9 Son 8 9 10 11 12 12 A las 12 de la noche Atacamos Venga va Tiki-tiki-tiki-tiki Piki-piki-piki-piki-piki-piki-piki A ver si me acuerdo Donde estaba la trampilla Creo que estaba allá Vamos a ver Vamos a ver Que no quiero que me pillen Pero yo como soy tan guay Y tengo una suerte Que no veáis Creo que estaba Por allá Por Asina Espera Asina Aquí Ay 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 Creo que estaba por aquí Ahí está Ay Vale Vamos a ver Vamos a ver Que no me pillen Que no me pillen Vamos a intentar colarnos Ahí está Ahí estamos Venga Aquí estamos Aquí Estamos dentro En sigilo Con mi stock en mano A ver si pillemos a alguien Tiki-tiki-tiki Vamos por aquí Ahí viene un capa de tormenta Ya está ahí Vamos a decirle hola Hola que hace Hola que hace A ver Hola que hace Me llevo esto Me llevo esto Y ya está Hola que hace Te he dado bien He hecho Eh Que pasa por aquí atrás Vale Aquí están todos los Coleguillas Oye Oye Que pasa Que pasa Contigo Toma 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 Tu callao Eh Un poquito por favor Eh Vamos a enseñarles una lección a esos cerdos Muy bien Venga Este es todo sagrado Eh Ya está Socaus Socaus Vamos Vamos a ver Tu que tienes Otra llave de la prisión No Llave de la prisión Ya tengo una No me hace falta más Vamos para allá Por otro equiparos Venga ahí Muy bien Tú apaga la luz Que nos van a pillar ¿Qué es yo? Aquí Toda la luz Con la luz Con la luz Encendida ¿Por qué? Porque yo lo hago Que hay que ir en sigilo Hay que atacar Por sorpresa Esta gente ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas? Tú no vas a tocar la alarma Ni a alguien por el estilo Vais a morir todos Vamos a atacar por la espalda Eh Despacito 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 Tiki ¿Has detentado por quién? Ah Vos son dos Venga Venga Vamos para allá Vamos para allá Toma Venga va Hay caballito Corre de ahí Caballito Fuera 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 Mío 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 Fuera Que a mí No me dais Arqueros asquerosos ¿Qué os creéis? Que sois legolas Cuidado Ah, no he muerto Eh Bueno Bien Un dragoncete Venga aquí Tú también Venga, ven aquí Dragoncete Ven aquí Ven aquí Dragoncete Venga, que más quiero Un dragoncete Matar a gente Sí, todo aquí Todo aquí Oye tú Voy a por ti Toma 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 Creo que he pegado tres golpes O cuatro golpes Y me lo he cargado Vale Ay, dragoncete Dragoncete Que tontete eres Me lo llevo todo Bueno Dame tu alma Tu alma Venga Tía requina Alma requina Ten cuidado Vale, he conquistado El fuerte Y he matado a un dragón ¿Qué más quiero? Es que soy Soy, soy No Es la Uta Ama Sí, sí Ahí está el amigo Es la Una Nuestra amiga Nuestra amiga Harry Beldo Joaquín Muy buen trabajo Vuelve e informa del éxito Me quedaré aquí Para poner esto en orden Me alegro de que estuvieras aquí No lo habríamos logrado Sin tu ayuda Esto Sigo aquí Oye ¿Qué te pasa en la cara? Te ve muy oscura ¿Eh? ¿Qué dices? ¿Qué te pasa en la cara? Oye Oye No creo que Rick sepa ni mi nombre Oye ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa en la cara? Vale Los magníficos bugs Madre mía No he calado bien El personaje Y tengo que ir Aquí Vamos a ver Reconquista el pálido Lo hemos hecho ya Hay que informar al general Tulio Y ya está Mapita Vamos para allá Vamos aquí Soledad Y bueno Ya estamos en Soledad Tranquilamente Me darán un nuevo título Ahora mismo Ahora mismo no recuerdo Cuál tenía Si le faltas al respeto a la ley Me lo estás faltando a mí Vale, vale La flechería me conviene Es difícil y a veces tedioso Pero una flecha tiene que ataca como la furia de un niño Vamos aquí dentro Los dioses te han dado Y bueno Vamos a ver con el general Tulio Puedes vender toda esa chatarra en piezas y recambios Ahora que tenemos Ibernalia Puedo guarnecer tropas allí Hasta que estén listas para marchar sobre Ventalia He llegado a confiar mucho en ti Es justo que alcances el puesto más alto del escalafón En este momento Te asciendo al rango delegado En nombre del imperio Y del mío propio Acepta este presente Junto con tu nuevo rango Enhorabuena Bueno, ¿qué es lo siguiente? No tienes tiempo de vanagloriarte por tus logros Estamos organizando el asalto final a Ventalia Preséntate en el campamento de la Marca Oriental Vale, eso lo veremos en el siguiente capítulo Ya que Este será el penúltimo Y el último ya será Reconquistar lo que es la Marca Oriental Acabar con Ulfrit Asesino de Reyes Así que bueno, a ver Tenemos que ir ahora mismo Tenemos que ir A ver, a ver No, aquí Asina, Asina Aquí Reconquista Sí Vamos a ir, sí Porque tenemos que hacer esta parte No sé, no sé Ahora mismo no caigo Ahora mismo no me acuerdo Si aquí todavía tenemos que hacer unas cuantas cositas Antes de atacar lo que es Ventalia De todas formas voy para allá Vamos a ir para allá Y ya pues veremos Oh Es que lo dice Lo dice de una forma de Que necesitas Que te voy a romper la cabeza A ver, Jennifer En serio Ha cargado mal Y ahora está cargando la mal Me tocará desinstalarla Y volver a instalarla La mal seguramente O bien Es que me caches en todo lo que se menea Las cosas de Skain Que hay cosas que fallan Y me caches en todo lo que se menea Vale, vamos aquí Vamos a ir Al cambiamento de la marca oriental Y lo vamos a dejar ahí Va Es que en serio Mirad Ahora la he cargado bien Ay Ay En serio Skain Aunque le metas mods Está más lleno de bugs A veces los carga bien A veces los carga mal A veces Debo hacer una cosa En serio No, no No No, no Bueno, también quiero deciros Que salió Hace ya Un mes O cosas así Un nuevo mod Quiero probarlo Eh Es una nueva serie Que cambia Supuestamente Todo lo que es Skain Cambia completamente La historia Cambia completamente Todo Vale Quiero probarlo Y a ver que tal es Y subir una serie De ese mod No sé Unos cuantos capitulitos Para ver que tal es Y ver Y ver lo que cambia A ver que cambios da Vale La cosa está Allá arriba Vamos para allá Vamos para allá Pues eso Ha sido ese nuevo mod Quiero probarlo Una vez que acabe Lo que son Con las miniseries La miniserie esta De la guerra civil Primero haré Como estáis viendo esta Después haré Uy, sí Estoy aquí al lado Vale Esta armadura imperial Es rematadamente pesada Vale Vale Aquí estoy Bueno Si os acordáis Ahí Es una cueva Donde Ananeth Creo que es Creo que es Ananeth Que su poblado Está por aquí Aquí Creo que es esta La mina O por aquí Está por aquí Por aquí hay una mina Donde está Ananeth Que te manda Una misión Que está por aquí Vale En fin Esa es la cueva Y aquí está Como veis Esto De la legión Así que bueno Voy a dejar aquí Capitulín Un capitulito De más o menos Más o menos Porque entre los cortes Que tengan que hacerle De los cargados Y no cargados Estará entre 19 minutos A 20 minutos Como que ya hacen Los capitulos De esta serie De un principio Pero bueno En fin Hasta aquí el capitulo Hoy El siguiente capitulo Puede que ser el penúltimo O el último ya Eso lo tengo queridísimo ya Y bueno Hasta aquí el capitulo Y espero que os haya gustado Si os ha gustado Y os ha avisado Un like Si os voy a comentar Nosotros no ser buenos Ser felices Y adiós